¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio State of Decay 2 Bien, en el episodio anterior nos conseguimos a Kelly que es una nueva integrante, me gustaría que Kelly me acompañara esta vez ¿Dónde está Kelly? Kelly, Kelly, Kelly ¿Instalaciones nuevas disponibles? ¿Cómo que instalaciones nuevas disponibles? Ah, porque a esto le agregué algo, y a este puse una habitación Ey, aquí está, dos camas y un moral, un moral O se está creando, no sé Bueno, vamos a buscar a Kelly para que nos acompañe en esta nueva aventura Vamos a buscar medicamentos Eh, Ash, es mi hermana Ash Ok, vamos a ver, Kelly ¿Dónde estás, Kelly? Me pierdo aquí en la oscuridad de la noche Vale, primera vez me voy a buscar a Kelly Voy a llevarme a Kelly Esta es una habitación ¡Kelly! ¿Qué está pasando, hermano? No se puede reclutar un servidor adicional Vale, pero te puedo llevar O sea que la llevo a ella Y él me puede acompañar A ver, eso sí puedo hacer ¿Ya te vas? Bueno, descansa pues ¿Tú? Ok, tú me estás siguiendo Perfecto Vamos a buscar un machetito Para defenderme de los bichos Por lo menos Ah, y una pistola estaría bien A ver Vamos a buscar el machete El machete, ¿dónde está el machete? El machete, aquí está Vale, perfecto Esto lo dejamos Y me gustaría llevarme Una pistola por si acaso No quiero que muera nadie De gasolina, estamos bien Ay, tiene una mochila de 8 Esto por si acaso Esto por si acaso Yo creo que así estamos bien Vámonos Querida amiga Ah, por aquí hay que estar El coche aquí Saltemos, vente Ok, adiós Doctor Vale, vente Vamos Vamos Sube Ahora ha subido, ¿no? Ahora ha subido Es que de la noche no se ve nada ¿Y la amiga? No la veo Espera Así estaba Así estaba, así estaba Estaba atrás Vale No, no, no No quiero hablar contigo Solo quiero que te subas Que nos vamos Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir Esta noche Total Es que no se ve nada Puedo dañar el coche Pero nada Nada, nada Esto no tiene luces Uh Problema Problema Y por cierto No tengo vida ¿Cómo es posible Que yo salga Sin vida? Espera, espera, espera Espera Espera, espera Que no tengo vida Es aquí, ¿no? Me estoy recordando Un ataque Espera, espera Que no tengo vida Yo no puedo ir así No puedo ir así Tenemos que me he dado cuenta Vamos Vale, tenemos gasolina Tenemos que ir a un sitio No sé la hora que es Porque parece que En pleno apocalipsis Estamos a ver Esto, pobre En pleno apocalipsis Y no sé cómo voy a pasar Porque Solo acércate Vale, ya eso lo sé Pero necesito pasar Se escucha muy feo Mira No No, 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 no Ok Ok No quiero llevar Los bichos a mi casa Pero sí que es verdad Que hay que ir Hasta 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 donde Me dijeron Que hay medicamento Posiblemente Vamos a pasar por aquí Uh, no No me digas Que he volteado Este coche también Uh, menos mal Que no lo salvé No sé cómo, claro Yo no sé si espera Que sea de día Pero espera que sea de día Porque si no De verdad Lo voy a destruir Uh Me meto golpes A ver Bájate ¿Qué haces ahí? Ok Vamos a ver Que hay aquí ¿Quedó algo o no? ¿Quedó algo? No Vale, venga Vamos a entrar No me voy a aparecer Ups Taller Vale, aquí Para crear Bombas Explosivos colocados Arrojadizos Vamos a hacer Los arrojadizos ¿No? Vale No sé si los tienen Sí Uh, tengo nueve Nueve, nueve Bueno Vamos a dejar alguno Espera, espera Porque si no Es absurdo No tienen materiales Vale No tienen materiales No tienen nada Lo bueno es que tengo Buena mochila Vamos, vente Vamos a ir caminando Porque no quiero romper el coche Lo del reparar el coche Tengo que buscar Cómo hacerlo Vente Yo lo que no sé Es porque esto tiene Como una escopeta ahí Ah, el machete Vale Me pareció haber visto Algo por aquí No Ah, el maletero Aquí, aquí el maletero Cúbreme, amiga Mira, las mujeres Somos las que salimos Los hombres se quedaron Vale, venga, mira Perfecto Ven Un Meditado Se pudiese quitarle algo Oh, nada Vente Que hay que pasar por aquí A ver, donde hay que llegar ¿Dónde me dijo Que había que llegar La amiga Yo le pedí ayuda Oh, no Creo que voy a pedir ayuda Vale, vente Nosotros tenemos gente Tenemos gente en la casa Tenemos gente en la casa Tenemos gente en la casa Nosotros tenemos gente en la casa Los extraños Y aquí Buscar materiales Vale, vente Aquí hay un zombie Según ver el minimapa Aquí está Míralo Bueno, me gustaría que me ayudara En vez de estar mirando Vente que nos vamos a internar un poco Creo que por aquí estaba el tren No era el tren Qué bien desgraciado Estaba escondido Ok, vente Aquí supuestamente hay materiales A ver, si es cierto Mira, aquí hay Como vagones Ok, según el mapa Ah, aquí hay un maletero Cúbreme Tornillitos Perfecto Ok, esto se puede abrir Cuidado Que por aquí Vamos a ver si podemos abrirlo Sin problema Perfecto Ok, necesito materiales Ok, materiales Perfecto Eh, aquí hay algo más Oh, vienen, vienen, vienen Cúbreme Cúbreme, amiga Culpa mía Culpa mía Culpa mía ¿Dónde están? Por eso aquí Cuidado Ok, creo que acabamos con ellos Te voy a decir algo No tengo más espacio Así que vamos a tener que regresar Ok, hay que venir con coche Es que no sé si seguir Ok, porque aquí delante Están los supervivientes Vamos Aquí hay casas Aquí a la izquierda Pero no me voy a parar En las casas Que feo Vale Aquí están las casas Pero recogamos O no sé qué son Aquí hay que ver algo Los amigos disparan Somos nosotros Somos ayuda Somos los buenos Ok, ven Vamos a ayudarle Pero que se puede ir un machetazo Se nos puede ir un machetazo Cuidado Habla con Gord ¿Tú eres Gord? Sí Mis amigos Encontramos una reserva de alcohol Anoche Me embraché de partir Aquí de solas Es un área peligrosa Para ir a correr en bares Ah, esto se lo digo yo Vale Vamos a decirnos ya Vamos a ver Lleva a Gord ¿A la casa? A su hogar ¿Y dónde es su hogar? Vamos a ver ¿Qué conseguimos aquí? Y esto es un libro Una nevera Vale, el libro ¿Y la amiga? ¿Tú, amiga? Cambia a este personaje 20 Que vas a buscar el libro tú ¿Estás vacía ahí? A ver Tiene una mochila de esa ¿Ves? La otra la tiene llena Vale ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? Amigo, vamos Que te acompañamos ¿Dónde es? La casa A ver Lleva a Gord De vuelta a su hogar Allí Bueno Bueno, vamos Caminando A ver si pillamos un coche Aquí hay un coche ¿Puede ser esto un coche? No No, porque no aparece En el minimapa Bueno, vamos a ir trotando un poco Espero que podamos salir de aquí Espero que podamos salir de aquí no sé si hay luces, si hay luces, ¿será que los otros también tenían luces? yo le estaba dando la L bueno, hago mucho ruido, son lo malo de este coche ok, adiós vamos a matarlo, y luego damos la vuelta, porque hay que dar la vuelta oh, mira ahí viene el gordito, ahora se corre, ¿verdad? ok ya hemos llegado, ok, ya hemos llegado ok, vamos a darle a este ah, no leí, hemos fallado por poco, ¿no son dos? bueno, ya no son dos venga amigo, hemos llegado, voy a dejar el coche listo vamos vamos a devolverte a tu casa hey, hello bueno, ¿qué me das? hola déjame ver si me das algo vienen unos zombies, si me pueden echar una mano empty empty vamos a comer esto han entrado vale, vamos a ver ¿qué más tienes tú por aquí amigo? ok me he dicho que hable con Gord ¿eres tú Gord? sí, ¿verdad? gracias, estamos construyendo una destilería para que nadie tenga que morir mientras busco un trago te invitaremos uno tan pronto como estés listo avísame cuando estoy listo, el alcohol es algo muy diverso en estos días, me alegro haberte ayudado pero tengo que meditar, porque el alcohol es precisamente lo que provocó todo este lío vamos a ver vamos a decirle eso y tenemos algo de reputación nos vamos del coche, vente amiga vamos a ver vamos a ver que conseguimos aquí quiero dejar esto, esto, esto y esto ok ahora me quiero cambiar contigo que tú tienes una súper mochila ok y vamos a dejar aquí la mochila y esto tornillitos vale vamos conduzco yo oye, por fin conseguí el coche que es importante bueno, otro coche adiós adiós ok pero vamos a salir desnudo por la calle ¿dónde están las cosas estas? hay como unas casitas no, estoy yendo al otro lado, ¿no? sí, estoy yendo bien estoy yendo bien, están por aquí están aquí están aquí están aquí ¿no? ¿son estas o no? hay una oído por ahí cuidado espera, ¿dónde estaban las casitas esas que vi? ok, hay un bicharraco aquí que hay que matar por eso regresé ahí estás mira con los ojos rojos aquí hay uno ok bueno, ya no hay ese uno aquí hay más son muchos, ¿eh? adiós oh, cuidado tengo que chocar este coche y romperlo pero quiero entrar aquí a ver qué hay aquí ah, no, este no era el almacén que hemos visto hay unos ya dos por ahí cuidado vente amiga ayúdame oh, no te dice, ayúdame ¿dónde estás metida? ah, estás peleando bueno, bueno ¿qué me queda aquí? hay un tornillito, es importante ¿dónde está? bueno, tú peleas ahí tranquilita yo te veo ahí viene uno, hacia mí hay un aguillador también, cuidado mira el gordo Gordi medicina no, 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 no no, no cuidado cuidado y ya es amiga mía ok, vente cambia ese personaje cambia ese personaje mmm, ¿estás cansada? vente coge esto creo que lo damos dentro de poco, ¿eh? ok ¿puedes? venga dale, tú puedes voy con este a ver ayúdame está por aquí el aguillador ayúdame 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 venga venga vamos a ver qué más hay por aquí bueno, más ha quedado algo tenemos algunas cositas creo que podríamos seguir buscando a ver a ver si hay algo por aquí a ver si hay algo por aquí aquí hay algo aquí hay otra cosa otra cajita y hay algo más por ahí, ¿no? pero esto puede ser un buen centro del comando, ¿no? hey bueno, ninguno de estos coches sirve pero ahí se puede ver para arriba, ¿ves? vale, después vendremos de día un zombie por allí bueno, ya está amaneciendo es que no se veía nada es que esto era... vamos, amiga tengo que venir otra vez con más calma con más calma no, mirá es que hay supermercados y cosas ¡ah! cuidado no tengo gasolina tengo que tener cuidado porque tengo una gasolina o sea, vamos a llevar este coche a casa no sé cómo estamos y... le pondremos gasolina pero ya tengo dos coches que es importante vacío justo tiempo ok déjame ver porque aquí hay... aquí hay gasolina vale vamos a ponerle este gasolina que es importante ponerle las dos bueno gente ya me había despedido pero viendo que todo era de noche no había amanecido pues ahora que amaneció he decidido dejar las cosas en casa bueno, mientras estaba de noche y ahora que amaneció pues continuamos un poco con el gameplay para que no lo veáis todo tan oscuro siempre a ver si conseguimos algo bueno bueno, aquí está esta parte que es la que me faltaba a mí buscar ayer a la noche, vamos y vamos a ver qué conseguimos vamos, vente acompáñame vamos ok, aquí hay una mochila hemos empezado a hacer cosas ahora esta una mochila de ocho estas son buena 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 qué quieres que te diga y la otra la tengo guardada ok eso se la vamos a dar a otra persona de repente el hermano mirado que bueno que es de día pero si hago ruido el hermano que me cubra fuegos artificiales que son para despistar más que todo ayúdame venga uff ha sido culpa mía otra vez ¿cómo matales? que vamos al otro no te habrán matado ok too loud ok ¿vienes ahí? sí ey esto sí que es importante este no lo puedo coger pero para eso está esto aquí o dejamos esto en el coche espera, espera, espera ya que tengo el coche aquí vamos a dejar aquí la mochila esta grande ok y tú ya cambia este personaje ok porque vas a cambiar la mochila pequeñita que tienes la tienes muy pequeñita ok ok vale y vamos a buscar vente vamos a ver que conseguimos aquí aquí hay cosas todavía este medicamento que ahora se me había olvidado y aquí ey vamos a ver cuidado yo no creo que hay sí, sí hay otro de medicamentos ¿amigas? ¿amigas? ok amigame bueno para cambiar notificaciones al móvil cambiar este personaje ok vamos aquí quedó una mochila de medicamentos y esto es importantísimo porque porque podemos ayudar a más gente vale vamos a la próxima a ver uno, dos, tres a ver si hay algo aquí sí aquí hay algo venga bueno y cierre ok vamos hay más cosas aquí aquí hay un zombi y baila abre la puerta bueno, 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 bueno este tío de verdad va y le abre la puerta vale, vamos al otro ahora subimos a ver que hay arriba vente, vamos a ver que hay aquí este está vacío ajá, aquí hay algo tú pégale a ese ok ahí está aquí hay otro bien te toca a ti buscar amigo ven sí, sí, sí déjame hablar tonterías vale vale, pues como veis de día pues se busca mejor aquí gasolina ya ok y hemos podido conseguir algunas cositas interesantes y nos regresamos a casa otro de ocho vámonos aquí hay algo más seguramente hay algo más que ver por la que volver vamos pero tenemos medicamentos que es importante que voy atrás vamos bueno gente, ahora sí que me despido mira todo lo que la cantidad que iba a decir yo la cantidad de de zombis que he matado bueno, vamos a dejar esto es importantísimo los medicamentos y me gustaría hacer un taller mecánico no un taller eso de algo oh, perfecto bueno, ahora sí lo voy a dejar mientras ellos van vaciando las mochilas y todo eso espero que te haya gustado ahora sí dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima querido gente hasta la próxima besito, cuídate, chao qué tal i'll be right behind what up later buddy i'll be right back 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 ¡Gracias! Only one of those left. Okay, how am I going to do that? Okay, I'm gonna go in and grab it. I am going to go through a little bit of my hand. You're going to go through a little bit of my hand. That's pretty cool. I love that. I love that. This is heavy. I love that. What is a little bit of my hand. Gracias por ver el video.